A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. ¿Qué escenario tenemos? Una de las principales sedes del fútbol en Asia, el Estadio Saitama. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Voltea y va hacia atrás. ¡Le pega portería! ¡Batea de nuevo! Despega a toda velocidad por el lado derecho. ¡Han pasado 15 minutos! ¡Japón aún tiene que tirar a portería! ¡Puesta pierna, pero al final nada de éxito! La patea hacia adelante. Hay cosas que no se ven todos los días, doctor. ¡Busca a su delantero! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Nagatomo! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Vamos hacia el extremo izquierdo! ¡Demasiado fuerte! Y juegan hacia adelante La maneja en largo Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como hago en el baño Pelota al cuento, que bien la vio Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde Centro al área, va que no lo encuentro a nadie, pone su pase Apareció y calcó toda la situación en la zona brava Ahora si, vamos con todo el contraataque Adelanta bien la pelota No va más, al descanso ha dicho el árbitro Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo Han jugado un muy mal partido y desprecian los delanteros Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0 Aquí vamos de nuevo Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles Las defensivas están haciendo su trabajo Y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido Y ahí va una pelota larga Milagrosamente le llega directo el balón El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Despeje larguísimo del portero Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia Disparo largo 15 minutos del partido de la segunda parte Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora Tiene una gran opción de disparo Tiene un largo trazo hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante Y va para adelante Nagatomo Jugaron un poco retrasados La recupera Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida La juega hacia el extremo La recupera otra vez Suena el silbato Eso es falta Ciclopiesa Ciclopiesa Y juegan hacia adelante Y acá viene el pase largo al espacio Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el... Ahí está el pitoso final Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados Y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del Megecref este que tengo al lado El señor García y Martin Dolly Gracias por su preferencia Gracias por sus comentarios, doctor García Feliz de compartir contigo, mi Cristian El señor García y Martin Dolly